Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, gracias por estar por acá, ¿qué me cuentan? Bienvenidísimos. Hi Shell, un saludo bro, no te había visto en hace mucho tiempo. ¿Cómo estás Torito? ¿Cómo que si no hay Elden Ring no quieres nada? No, Torito, ¿qué me estás contando? Aquí es donde repartan muchos Shinies, estás en el lugar correcto Ferchungas, estás en el lugar correcto amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? A Bibbidi-Badidi-Boo, bienvenida. ¿Por qué tan tarde amigos? Debía muchas cajas de huevitos. Ryan, Ryan me contactó hace como 3 días y me pidió 3 cajas de huevos y no pudo en la tarde para que se los pasara en la tarde. Y hasta hace a las 9 y media que llegué a mi casa para aprender esto y me dijo, bro, ya puedo yo así de, no, y literal hasta apenas terminé amigos. Para que vean lo que me tardó en pasar 3 cajas, de 9 y media a 11 de la noche, sí, fue demasiado tiempo amigos. Dice, sí, ya llevaba rato desaparecido. Sí, Hershel, pero qué bueno que tengas trabajo, bro. Me da gusto, me da gusto. ¿Cómo estás Stanley? Un saludo, bro. Dice, ya no queremos Unite, mejor juega el otro Poké. ¡Ay, no te pasas de lanza, Bibbidi! Siempre me habías dicho todo lo contrario. Increíble. Quedé, dice Eduardo, ¿por qué? ¿Cómo que quedaste? Yo les había dicho desde hace mucho. Dice, dijo el Deus, si yo me desvelo a ustedes también, aquí todos seremos zombies. Es correcto, a Ryan le pasé los Pokés, el buen Ryan. Ryan, esa es tu otra cuenta, ¿verdad, Ryan? ¿Esa es tu otra cuenta, bro? Creo que sí, ¿verdad? Esa es tu otra cuenta porque en la otra sí eres colaborador, creo. Y en esta parece como que no, pero creo que es porque es tu otra cuenta, ¿verdad, bro? Estoy casi seguro que es por eso. Estoy casi seguro que es por eso. A ver, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Vamos a, pasamos al Unite. ¡Pam! ¡Param! 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 Hay que encontrar cuál es el canal. Ah, ya veo cuál es. Ya encuentro el canal. Ah, ya lo encontré. Amigos, vamos a darle al Unito, espero que le estén pasando bien Gracias por sus likes, estaba buscando Ah, estaba buscando El Discord, porque voy a jugar Con Ferchu y con Agüita, de hecho ya les quedé mal Ya llegué tarde y se supone que íbamos a estar Rankeando desde hace rato Pero bueno, aquí andamos Que me cuentan amigos, gracias por estar Por acá, gracias por sus likes Dice, no me miras así Que me calienta, ah caray Dice, esta cuenta no se puede No se puede comprar las estrellas y no Los colaboradores, pero si es mi cuenta secundaria Por eso, por así decirlo Ah, ya, ya, Ryan, nice, 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 sí, sí, sí Como que, como que se me hizo raro, pero sí ¿Cómo estás, Hugo? Dice, ¿para cuándo colaboración con el VestaQ? Ese bro ya ni hace, ¿o sí? Dice que se mete a jugar el Den Ring, que se haga Hombre, ah caray, pero yo no sé jugar el Den Ring, ni siquiera Nunca lo he jugado, Torito No, no sé jugarlo No, no sé qué show A ver, vamos a ver qué nos sale Ok, hay un Vaporeon Un Vaporeon para los que les guste el Vaporeon Para los que les guste Vaporeon Ahí está el Vaporeon Déjenme ver si al ver si el Farchunga ya entra Al, al Vaporeon Al Vaporeon Al Vaporeon A ver, vamos a darle Déjenme, le llamo a mi amigazo del Farchunga Aquí dan Chinese Sí, aquí damos Chinese De hecho, a ver, déjenme ver cuánto tiempo les falta A, al Al Agüita y Al Farchunga, ahí está el Farchunga, grande el Farchunga Déjenme ver cuánto le falta al Agüita Para salir de partida Y si, si queda tiempo, pues Ah no, ya ni está en partida Ya ni está en partida, el brother Ya quedó ¿Qué? Dice, Herschel ¿Qué dijo Herschel? Aquí dan Chinese Ah sí, sí, aquí dan Chinese ¿Cómo estás Vix? Bienvenido Gracias amigos por estar por acá Bienvenidos Espero que estén teniendo una muy bonita noche Este, espero que la estén pasando bonito Déjenme ver por acá Oh, Agüita, Agüita Perdón, es que estaba en el bosque arriba Ah, don't worry, don't worry Ah, no, yo ya estaba irritado Yo dije, ¿por qué chingados no me apareces como Warfano Maestro? ¿Cómo? Es que, ya ves que los rangos aquí son con los rangos y los discos Ah sí Y tú apareces como Warfano Maestro Ah, ya, ya Y no me aparecías Mira, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Milo? ¡Mailo! ¡Ay, yo tengo un rey de agua listo! Dale, Milo, entrale Eus, ¿ya leíste el Whatsapp? Eh, sí Ya, pero sí leíste bien Creo que sí No, a ver Vuelve a leer Porque ya me la estabas haciendo del jamón Sí, sí, ya lo leí bien Pues ya, ya viste quién es Ajá, el que me dijiste, ¿no? ¿Eso? Ah, ok Sí Ah, el Fercho está buscando en el mío De un, de un Insanísimo, llegué del nombre Y dice, ¿cómo está? No, güey, es que a mí A ver, a ver A ver, te voy a explicar A mí me reclamó el Fercho Bueno, no reclamó Pero me dijo, no, ya la cagaste Y yo así de muta madre Pero es que el Fercho sí Mira, el Fercho no pregunta Pues yo tampoco Por eso, pero pues ustedes no pregunten Ustedes saben cómo Yo creo que Entonces bien ¿Cómo estás, Edson? Un saludo, bro Bienvenido Dice aquí Ryan Agüita dijo que Que me daría Sus Shinies Y mandaba 5 mil estrellas Dile que los Comience A apartar Porque el jueves Cae el aguinaldo ¡Hola! ¡Qué nice! Ok, Ryan Yo le digo, bro Yo le digo Tú don't worry Gracias a todos los Shinies Que yo he capturado Y me han acompañado En mi lucha aventura Porque los quiero mucho Y pues Yo solamente capturo Cosas que yo quiero Te los vas a llevar Y por favor Pedimos que los cuides Todos tienen nombre No se los cambies No se los cambies Eso es verdad Perfecto ¿Qué le pasa a ese vato? Es un intercambio Es un intercambio equivalente Yo no gano nada El Deus gana estrellas Y mi compa gana Chiles ¿Cuántas? Ándale, así es Este Yo no veo a la agüita Para invitarlo ¿En qué cuenta De las 38 que tiene Esta? En la de Player Dice que estás En anuncio de Deus Bienvenidos A la iglesia de Deus Donde tú das Tu aguinaldo Y yo te doy Tus Shinies ¿Qué le pasa? Sí Toda la razón Es que No, no Voy a hacer una aclaración Voy a hacer una aclaración Muy importante No te veo a mi No se llama Dar el aguinaldo Se llama El diezmo conmemorativo Por los Shinies Que vas a obtener Ahí está Eso es todo Sí, la verdad Milo ¿Por qué no entras Con nosotros? ¿Qué? ¿Nos crees el bambi? ¿O qué? ¿Nos crees el bambi Para no querer jugar Con nosotros ¿O qué, Milo? Lo que te dijo, eh, Milo No te dejes Milo, lo que te dijo, eh Que hace cuatro días Está peleando contigo Oficial, eh Ya lo escuché No, no te dejes No, no, para nada ¿Sabes qué es lo que pasa, Deus? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Ahorita estaba castillando Me castié durante dos horas Partidas de la liga De Costa Rica De United Y no había ni siquiera Cenado Acaba de cenar Y me estoy Pero cagando de sueño Así que Quisiera jugar Pero Hoy ha sido un día Un poco ajetreado Porque mi mamá Llegó a Estados Unidos Hoy que fue ayer a los puertos Y me levanté temprano Y todo Entonces Un poco Dale ¿Sabías que hoy Mis suegros me pusieron Bien incómodo? ¿Por qué, Ryan? ¿Qué te dijeron o qué? Gracias, Torito Por compartir el stream Ya nada más Estamos esperando A la agüita Y Y el ladrón dijo Que terminaba de cenar Y venía ¿Es hoy? ¿El agüita se la come? Pues no Mira Solamente me come Mira Mira la cámara Deus Mi cámara Mira lo que me llegó A ver Vamos a seguir Ah, por eso se enojó el vampi Por eso se enojó el vampi ¿Verdad? Mira, mira la chulada Está bien chida Pero, güey Por eso se enojó No mames Prefiero mil veces a tu fuecoco Mira, mira la chulada No mames Sí Tu fuecoco está Tu fuecoco está genial Güey Qué envidia Vean, amigos Les voy a enseñar Les voy a enseñar Lo que está enseñando el Milo Miren Se compró su switch De escarlata y púrpura Y se compró un fuecoco Qué envidia, Milo Con la tarjeta de Pokémon Pokémon Center, papá Güey, qué envidia Qué chingón se ve ese fuecoco, eh Qué chingón se ve ese fuecoco Este es un regalo Ah, bueno, eh El Coaxley Ah, Joao García, eh Ahí está ¿Qué hace ahí Joao García? Joao García Milo García ¿Qué te hicieron, Ryan? ¿Por qué te pusieron incómodo? ¿Qué te hicieron, o qué? Mira, ocupo que me digas que tú eres este Milo porno Te lo mandé ahí al... Al... De... Whatsapp Por favor, pues Ahí te te quedo Pero mira Pero mira, Dios Lo que me llegó Mi personaje favorito Mi personaje favorito ¡Oh, la bestia! ¡Sooool! La bestia Pero mira, mira el tamaño Mira el tamaño Hijo de su pinche Madre Está God Por eso... Te muestro las patas Por eso, güey Sí, sí, sí Oye, pero no La neta sí se enojó por eso el Bumpy Porque a él le llegó la Switch de... Esa que el Bumpy lleva como tres años buscando Oye, Agüita ¿Vas a entrar, bro? ¿O no? Pregunta seria ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar o no? O sea, que había olvidado darle X a la Switch ¿Qué fue lo que me dijo el... El... El S.B.? ¿El Lord? ¿Ultralord? Nada, que... Cheques el Whatsapp Mira Checa ese video Te recuerdo a ti, bro A ver Dice, no, patas, no ¿Qué es que dice? Que querían nietos Y que ya nos casemos Y yo por accidente dije No creo que tengamos hijos Ella dijo Ella se los... ¡Oh, no te pases de lanza! Ese va a tu espíritu Lo a la perja No, man Güey, lo peor de todo Es que era el cumpleaños De su novia Y estaban en la casa De su suegro Se pasó de tiroca Mira, mira Checa lo que dice Hoy me puse incómodo En la casa de mis suegros Porque me dijeron Que querían nietos Y que ya nos casáramos Y por accidente Le dije Que no creo Que tengamos hijos Porque ella se los come Y mi sogra dijo Pues ya solo falta casarse Aunque sea a la fuerza Y yo por dentro diciendo Trágame tierra No, te pasaste de piroca, bro Te pasaste de piroca No, bro, es que... ¿Qué tal? ¿Tienes que...? Yo, mira Solo vine a dejar mi like Y solo quiero un saludo Pero del agüita ¿Qué? ¿Qué? Más no estrellas Nomás para un saludo Del agüita Increíble Se cotiza mucho el agüita, ¿no? Sí, sí, sí 100% Esto es agüita Son... Hay que hacerle un intro a la agüita Agüitas Son... Y la amenaza Eso es verdad Andale, al final tiene que terminar en un... Eso es verdad Si, si no, Nel No sirve eso Planeta Es Milo Chefcito Es Milo con un flow insolente A ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice... Creo que sí, eh, Fairshot Creo que sí, bro El hombre tiene mi copa Dios Mi copa también es de Brasil Es Juliño Juliño Nadie quiere un pin Plameador en el Unite Toma, debo lo que está diciendo El Torito me odia cuando juego esto Torito me odia Dale, güeyito, solo faltas tú Es Mil Estrellas y nos manda directito la perga Tú dices, Torito Mira, voy a decir una cosa, Torito Tú odias este Pero odias más al Vampy No mames, güey Los anuncios que me salen del Deus Vengo a apoyarlo y me sale Así me apoyas, bro Así me apoyas, bro Ya perdió la humildad del bro La neta Tiene usted dos kilos de tira Juliño dice Y mi saludo, güeyita Juliño, espero que se te pasen una bonita noche ¿Cómo te puestas, guapetón? Una Juliñada de noche Dice Es Juliño tu Brasil Pero no sé qué parte de Brasil seas, bro No jodas, Deus Ustedes son esos anuncios que da tu streaming Que dice Juliño, no la paz Evita todo más clavos Todo más clavos No va a ir con Milo Chepsito, güey Milo Chepsito, dice No, ya se me acabó el tiempo de la cosa de esta Mira, ahí le acabé de escribir algo al compita Juliño Quispe Ya le puse Te amo, gracias por existir A nadie le diré te amo No lo odio Solo lo baneo para trolear y complacer al público Qué grande Y yo nada más directo Ahorita Ayer estaba haciendo mucho drama Pero hace rato mandé un mensaje Diciendo Ay, te gusta Dispacito ¿A poco dijo eso? No, no dijo eso ¿Sabes qué estaba haciendo el Bumpy? Estaba de simp asqueroso De simp asqueroso De simp... No ¿Qué le pasa al Bumpy? Jugando al Fortnitecito Con alguna... Ay, no ¿Qué le pasa? Con una damilla Ya Lo típico Típico No, no, me siento mierda Porque está el bochito No está el boinastre Ya me voy a hacer El bochito está cubriendo nada más al ladri Porque fue a cenar el vato No puede ser No puede ser Te quiero un pincho bochito de agua Bueno, estoy bien Te vienes Dices que 9000 de daño Por parte de bochitos Señores Por el cabello En su interior Vamos a ver Yo digo que Milo, yo digo que Masacrado, reventado, humillado Es por el día ¿Qué? ¡Oh, grande! Así no robo el Milo Qué gobe ¿Eh? El maestro está perfecto Ya 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 Milo narrando con la piroca Ya está La chumbre Vemos por parte del equipo de Marajal Agarra esa Guigli Pa, castigo divino Lo manda para la base Le rope la cabeza Que buen La cara La base Dice Para ti también hay Saludos crack Soy de Perú Pero mi papá era fan De un jugador brasileño Ah, por eso eres Yulinho Nice Es que por eso se llama Yulinho Oye, y ahora ven Perú ya tienen presidenta ¿Verdad, bro? No me bailes, chumar No me bailes ¡Chinga madre! No, atrás Deus, atrás No, me van a matar 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 Es que El Milo Chesito se fue A la Deus no le sabe Al maestro Y meter los puertos Deus Y lo cazaron Yo quería meter Puntillos Pero así Me metieron la piroca En lugar de yo Meter puntitos Y te van a meter La tumba Ando Caminando Con un flow Violento Con un pique Cabrón Pégale 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 Un año No jugaba Yo pa' mi chuga ¿Eh? Bueno, hablando Aquí nada No sé Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron Cosas ¿Qué manco? ¿Qué te pasa? El mismo Agüita Ya no es Agüita Navideña, güey Ah, no Sí, es que Ya Es OnlyFans Agüita, bro Y que hay que sacar Pal regalo Un poco así Ya envías Fotopirocas No, pues también En OnlyFans Agüitasaurus Agüita siempre ha mandado Fotopirocas, güey Nunca te ha mandado Sí, hermano Qué pedo, pinche deus También ya tenía Rota Hace falta, eh ¿Qué onda, bro? Es que no vienes Pero aquí, bro No te gusta venir Al desmadre Al cotorreo Al despapalle Ya, güey Ya voy a empezar a jugar Más ya que se viene Vacaciones Póngale con un amor Que se vienen Las vacaciones Sí, no, güey ¿Quién es ese Agüita? ¿Quién es el Vampire? Es un rompito que está ¿Qué onda, güey? Es el Vampire Sí, no mames El Vampire Si es una persona Que está en el grupo De Waxxar Y no escribe Nunca Pero ni una piroca Escribe Sabes Grande, Vampire Sí Vampire Pero ves Todos los desmadres Que pasan En el grupo de Waxxar De repente Sí, güey Porque luego Tengo como mil y tantos Mentajes, güey De nuevo Es que hueva Es que Debo ser ageneró El Vampire Es que lo ageneró El Vampire Ajá Sí Pero me robo Las fotos de ahí, güey Me robé La foto del Vampire Güey Y la foto Para otro grupo, güey Como Decada completa Waxxar Subtitulada Sobres Oye, Deus ¿Aún odias al cachorro, güey? Esto es que no hay Lo de centro Para aquí arriba ¿Por qué, Deus? No puedes odiar al cachorro, Kun No lo odio, güey O sea, simplemente No me cae bien, güey ¿Por qué odias al cachorro, tú? No lo odio Pero no me cae bien Simple y sencillo Pinche Deus Todo rencoroso, güey En el Mira Esa es una cosa Si me costó el lobby Y yo ya somos amigos ¿Por qué no puede ser Amigo del plan? ¿De la perritación? Me pasaron cositas Me pasaron cositas Ahorita, ¿no? ¿Qué pasó? De Loli Pero Es que te digo una cosa Eso La neta Prefiero no comentarlo Porque Es meterse con la comunidad gringa Y Yo No me voy a perder A discutir con los gringos Uy Como ya sabes Que tienen una flotilla De aviones insanos Ya eres tu ultimo No, ya, ya No 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 Es que te digo una cosa ¿En la distancia? ¿En la distancia? Hay Hay flotilla con La comunidad gringa Por un comentario Pero la comunidad gringa Pero si lo notábamos Si quedaron Bueno, da igual Oh, va, 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 va Mira Y yo te digo una cosa Es Si Si esa persona es gringa Eh, sí Bueno, no sé dónde sea Pero pues te digo No sabe topar a ninguno de nosotros Obviamente Y claramente Y claramente Él como streamer Tiene muchísima más comunidad Que por lo menos Todas las personas Que hacen el streaming De Pokémon United A lo mejor de Latinoamérica Realmente No tanto No Bueno No, el Perchot Tiene un buen también No, pero No, el O sea Digamos que está bien Pero no está tan bien El Chris Pero está bien Pero yo Le he visto hasta 350 Pero no Ay, pues el Loli También A Loli Le ha visto hasta 600 De repente Si Es bárbaro Deos Gracias Necesitamos una máquina De helados El Perchot necesita Su máquina De helados No, yo ocupo Tu máquina De churros Nadie se volvió A meter Oye, oye Lo que está pidiendo El chat Dice que Yo quiero ver Un 1x1 De mil Contra Bampi Yo se lo ofrecí Y Bampi lo rechazó Por aquello Lo digo aquí Indirecto Olo Que falta de huevos Yo ya No puedo bajar Necesito agarrar Nivel 9 Para subir Increíble Que gracias Que grande Dejadavito No, pero Vete, vete Rey Vete, vete Vete Pero Pero no nos lo va a robar Oye Oye Wey Hablando de ese pedo Ayer me tocó jugar Contra el Smoord del Bampi Wey Y movía bien A la suma Y después Vi que era el Soda Es el Soda Oye No mames ¿Van es? Espérame que me acabo No aquí Con el ulti Porque aquí Mis compras El Bampi Le pagó el Soda Para llevarlo Cargarelo No, yo creo No, no No es informes No es informes Le pagó 50 Que el Soda Ocupa un Smoord Para poder jugar Están tardando Enrotar Bastante Eso Digo eso Solo Digo eso Actuativa Todo lo que he dicho De verdad O sea Yo creo que ya Nada más falta Sacarme la piroca En el fuego Literal Oye Les esperamos Vuelta Aquí en círculos Esto le va a tomar No puede ser ¿Cómo estás Calitos? Bienvenido Si me toca Contra el Loli Y le bailo Ya no se va a enojar Wey Mejor no No termines Con la paz Mejor no lo impone Obviamente No es una cosa Muchas personas Le van a sequiro Vuelando a Loli Como que Ya es un meme De la comunidad El Loli La cosa es que No se lo toque Tan Como fuera Súper 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 Sérgio Porque De mi parte Yo no voy a molestar Más Con la vida Si es muy divertido Me voy a molestar Pero Pero estamos en Navidad Diviértase En Navidad Si wey Me hubieran podido Anotar abajo Noche de paz Noche de amor Si te digo Noche de piroca Es mejor Y hablando No se entiende No se entiende El día que vino Y habló Dijo un par de cosas Que a mi me ralearon Un poquito Y yo dije Me estoy pasando De mal Entonces dije Porque quiero tener Gente chida Y que toda la comunidad Se lleve bien Y la gente Quedándole en el evento Al mundo Chinga tu madre Se damos chinges Necesitamos Un enemigo en común Y el Chris Kiro Me parece Bueno Perfecto Al siguiente arco No manden El Chris Kiro No saben Quienes son El siguiente arco 30 segundos Están todos juntos Y llegamos por ahí Ya daríamos Que lo van a espirar ¿Qué equipo Lo que se ve O es loco Debo ser Rápido ¿Qué es loco Se tira ahí Caminando Dale Dale No No Güey Sí Se lo Se lo flipiaron Güey Están quedando Muy atrás Y no entran Nadie entra Se lo flipiaron En un segundo No La regaron Los dos Que entraron Por donde vieron Que estaban Cinco pelones Yo Yo no sé Porque Yo soy nuestro ADP Y yo debo Quedarle front Pero ya No más No podía ser Yo no soy Están quedando Demasiado atrás Y al no ver El mapa O sea Teniendo El sustain De la base Obviamente Podríamos iniciar No Güey Esta partida Estaba ganada Y no Sí Pero es que Te digo No podías No podías Entrar por delante De la base Espera No se rilla Vamos a hacer push No nos han notado En el centro Vamos a hacer push Güey Y una pregunta Güey ¿Han probado Las pinches Moneditas Que te quitan Que te quitan No se quema Vamos a la de abajo Uy no Ya la blizz Ahora que nos va a meter En el centro Vamos 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 No Solo Arratando en el centro Vengan 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 ¿A dónde ¿A dónde fue el bochito? Ay Puto bochito No sé Como bochito ¿Cómo güey? Vengan Vengan Tenemos ultis Tenemos ultis Vengan Vengan Bueno Acá ven Acá ven Acá ven Espérate Porque Si no Sí Acá ven El problema es el piránica Ese es el verdadero problema El güey tiene La tormenta de arena Esa cosa aquí Fula adelante Fula adelante Todos Para el centro Fula al centro Vamos Si se puede Si se puede Güey Si se puede Si se puede Lo que se puede Porque tenemos A Milo Chetcito Con ese flow Intenso A Milo Chetcito Que tenemos Tenemos Tete Si ganamos Somos muy buenos Le baila Le baila Le baila El pendejo Bueno Le baila Pasen muy buenas Descansa Descansa Ryan Gracias por el apoyo Bro Si ese cabrón Hubiera tenido Al Tyranitar Con poder del pasado Créeme Que se la tuvo Mamamos ¿Eh? ¿Quién sabe? Si yo creo que si Ahí dice ¿Qué dice ahí? MVP Ah pero no Y ya se estaban Empezando a rendir Todos Nada man Es falta de confianza Pero no soy Mampe Por eso Nadie me da Las gracias Como le dijo El Mampe Te lo voy a decir A ti Fercho Cállate Los muertos No hablan 69 mil Daño Y 84 mil La niña No hice otra mal Daño Vean 50 mil Está bien Ahora yo La partita Está casteando Un tipo Agarró Y estaba usando Al chico 17 mil De daño Y yo hice Y yo dije Bueno Este tipo Señores ¿Es tanque o es ataque? ¿O qué es lo que hace? Porque yo veo que va a ganar El Adrián dice Muchas mamadas Pero no veo que me las dé La neta La neta Yo también siento eso De blue La verdad Pero bueno Agüita ¿Qué pedo con esas moneditas? ¿Ya las probaste? Mira Si sirven Pero son XD Porque Dice que te reducen En ¿Cómo se llama? Restricciones El tiempo de los stunts Pero el mínimo Lo que te reduce Es 0.2 0.3 No es como que te digas Ay mamá Terrible Son una mamada De las runas Pero te digo En algún punto Van a funcionar Ahorita no Yo también Bueno yo no a uno Pero yo también Estaba jugando así Las mejores runas Son las de ¿Cómo se llama? Las rojas Las que salieron Las de Milabata Inflation Ay mira Me salió un bonita Dorado Las de velocidad De ataque Sí Pero que son De ataque especial Porque la neta Ahorita Como esta meta Porque es una Torreta Insándara De pegar básicos Esquiciales Pero Güey A ver Sácame una duda Bueno a mí me habían dicho Que esas pinches runas Este Rojas Güey Que no debes de ponerlas Completas Güey La línea Es que nada más Pones tres En Tiflotion Cuilaba Y Piscina Las tres Sale entonces el bochito Sales entonces Tu bochito Porque tienes Tu esa baja O qué El ladrillo Está meditando Yo escuché Que un niño Llamado Tercho Quiere ver Una máquina De helados Quiero ver Tu máquina De churros Más Más ¿Qué churros? ¿Quieres ver Mi máquina De helados? Creo que sí Me querido Me querido Soda Me siento más feliz De ver Mi pinche disco Soda No te veo conectado Adrien Hace falta Invitame Cabrón ¿Vas a entrar Soda Para que Saque a uno más O qué? Oye pinche soda Güey Estás haciendo Que la casa Del Bambi Se respete Con el Azumaril La casa Del Bambi Se va a respetar Con la My Friend Dime pena Y asco Así que Le voy a decir Una cosa Nadie va a respetar Tu estúpida Baticueva Pendeja Este Ya estás Soda Para que te invite Yo tengo la cuenta Del Bambi Agregada Tú puedes Comerme La piroca Adrien La neta La neta La neta Bueno Ya están Llenos Ahorita Ya estamos Llenos Bro Mira De hecho Voy a tener Que se meta Dale Dale Invita al Soda Porque ya saqué Al pobre Del Sugar Ya estás En el juego Sacaron A Milo Chefcito Él no era Milo Él no era Milo Sugar Sugar Él no tiene El nombre Literalmente Milo No mames No Milo está en el Discord Pero no era No era él Era el Sugar Sí, era el Sugar Invíteme el Sugar El Torito No te encuentro Estás en línea Sí En la de Esta chingadena ¿Cómo se llama? No te tengo No queremos que a la primera derrota No te digo No te digo No te digo No te digo Eso sí No queremos que te rompas Porque es más Están hablando todos 50 28 Un momentito Onda 50 ¿Qué? 28 Ajá 56 97 Ajá 97 Ok Andale Lo siento Edwin Es que estábamos esperando Al Ladri Y al Today Y ya llegaron ¡El Bumpy, güey! No mames El Bumpy ¿Qué, bro? Es Milo Chefcito Con ese flow Intenso Ya, sálgase loco No mames Se la rechacé, güey Me equivoqué Ahí está Ya, arriba El Ladri Dice Sienta y lo saco ¿Qué pasaría? Ah, no sé Puedes intentarlo No, no pueden entrar El Milo y el Bumpy Los dos al mismo tiempo Ojito No, no, no No, no No, no No Porque ya sabe Que está muy buenota Y no lo presume A mí me gusta la salud A mí me gusta la toxicidad Ahora El otro El otro que cante La de una gatita Que le gusta El mambo A ver Con todos los manos A la bellaquia ¿Qué? ¡Jus! ¿A qué me acaba de decir? Poyito Chiqui Poyito Chiqui Le dio la fe Sí, ¿verdad? Siempre le he dicho eso Siempre le he dicho eso Al Adri Que en su cuenta No, no, no No, no Ah, no, no Ese es Oda Ese es Oda Ok Sí, es Oda Ok Ya estaba a punto de decirlo No, Bumpy Pero también También es lo mismo X, D Me dio un poquito de miedo Ahí Entonces Adria DC ¿No? Ah, solo es ADC con él Esa cosa Vamos, vamos Doble ferrón Entonces Scyzor ¿No? Bueno Ah, vete lo que quieras Vete con él Vete con él Porque si no Vete con él Desde que regalas Ya no te vio un mazo ¿Ves? Está bien Pero ¿Sabes qué hubiera estado mejor? Que me estupe la piroca, ¿no? Creo que son No sé A ver Creo que son los mismos Pero creo que ya estoy Debrayando No sé Buenas noches muchachos Buenas noches Descansa, descansa Don Milo Que descanses Don Milo Que se vea Porque Bumpy Lleva huevito Porque está esperando Un tremendo baneo Del Del torito Bumpy me chupa Los huevos Oye ¿Y si banean a Bumpy Puedo jugar con esta cuenta todavía? ¿Y si tú no eres Bumpy? Chabanea a la persona Eso Eso tiene lógico Para mí, ¿eh? Es como Cuando baneamos Al Bumpy De la secta De los Bumpys ¿Y si les dijera Que yo soy Bumpy? Puede ser ¿Qué te crees? Me hace un chingo De asco Y me prometiste Que te ibas a morir Y no me cumples Maldita basura Ay, lo que le pasa A la vida Estoy en el stream Ah, no, muy agresivo, ¿eh? Ahora, una disculpa Con un flow histérico Asteric, ¿no? Un flow asteric Asterisco Como el que te gusta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé Es mismo cero con mi robo No, nada Diles algo, ¿eh? ¿Puedes levantar El reporte Ahí en Facebook? Espérate, espérate No, no matamos Sí, 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 sí Es más, ahorita Que se destina Voy a poner la puta La rola más faneable Posible Para que le quiten Las estrellitas de hoy ¿Qué pasa? Es un cabrón ¿Qué pasa? Al Chú발, güey Para meter ese Y... O sea, saqué El azúcar Para meter la acera, güey La rola más fue Ay, me mamé Me mamé Creí que ya tenía El otro ataque Por sempre ¡Nooo! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡No! ¡Déjamelo! ¡Es mío! ¡No! 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 La de la gatita que le gusta el macro La de la gatita que le gusta el macro Una gatita que le gusta el macro Es la primera chupa toda el día del día ¿Qué? ¿Qué? ¡Rozalo! El ladrillo si es una chupa masajas que desvivo ¡Uy! ¡Qué rico! Una chupa de verdes y te reinicia toda la pupa ¿Qué? Y... Adriel estaba pidiendo, ¡Ay! ¿Quién me pone la recarga? Y yo... yo si quería ¿Sabes la cochinada que me dejaba todo ese ladril? Me dijo, me gusta que me la pongan la hoja Estás muy adentro eh, va a entrar para allá Y yo dije, WTF ¿Cómo que hoja? ¡No te metas hijo! ¡No te metas hijo! ¡No te metas hijo! ¡No te metas hijo! ¡Está aquí! Hay dos aquí eh, por eso yo no me he movido ¡Te lo quito! Bueno... ¡Eh! ¡Déjame anotar! ¡Usted hijo puta que no tengo peso! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Me falta una ¡Oh! ¡Se fue nada! ¡Que puta mamrada wey! ¡Que puta mamrada wey! ¡Que puta mamrada wey! ¡Pero quiero pesos! ¡Quiero pesos! ¡Quiero pesos! ¡No! ¡Es que casi le cae al Fercho! ¡Por eso lo anoté! ¡No! ¡No tengo pesos! ¡Escucha! ¡Pero pésame la ver... ¡Déjame si no alcance a Pokémon en esta dinámica! ¡Quedaron perdientes! ¡Los danza Totsugiri! ¡Me los puedes pasar después! ¡Hoy estuve pasando a muchos que me mandaron mensaje, bro! ¡A la verga! ¡Hoy pasé como 800 Pokémon! ¡A la verga! ¡Sin exagerar! ¡Eso madre wey! ¡Ya me metan base wey! ¡Poseo Fercho! ¡Ya tengo! ¡Poseo! ¡Que verga! ¡Un per chungas que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquia! ¡Un per chungas que le gusta el mambo! ¡Un per chungas que le gusta el mambo! ¡Un per chungas que le gusta el mambo! ¡No! ¡En este Discord como cuántas veces se dirán nepe al día! ¡Todas! ¡Yo siento que son unas 1000! ¡Ambas son unas 1000! ¡¿Un solo?! ¡Y 500 son del pollo! ¡Oficial! ¡Y otras 100000 de toda, no?! ¡Sí! ¡Yo recuerdo que era la persona que más nepe decía! ¡No! ¡Es una parte! ¡Te robé el red! ¡No! ¡Entonces ya no hay Pokés! ¡Pues si hay Chris! ¡Pero ahorita estoy jugando de Nightbrook! O sea, si hay si tengo pero... ¡Lo matamos! ¡Lo matamos también a ese menso que todavía no evolucionas! ¡Tiene, güey! ¡Tiene! ¡Tiene! ¿Cómo se llama humo, güey? ¡Lo hecho! ¡Uy! ¡Se lo mató! ¡Se matamos! ¡Mete! ¡No tiene trampolín! ¡En corto! ¡En corto! ¡En corto! ¡Ya, no fui si! ¡Si! No, esa madre está muy chara ya cuando estoy a nivel alto! ¡Son 5, güey! ¡Sí! ¡Uy! ¡Está vivo! ¡Qué están haciendo en el centro! ¡Te piste hacer un pinche chango! ¿No estabas conmigo? ¿No estabas 40 fast? Anotamos, anotamos bastante Ya se, voy a tenerle ese pendejo No mames, no No, 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 todas las pinches unidades que me tiraron Si, todas las unidades me desaparecieron ¿Habes de cuenta que yo soy Ucrania? Osea que... No, pendejo No, 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 no Daron una caca a todos, eh Ah, WTF, ¿qué me hicieron? Ay no, me bajó dos mil El güey ese, de un golpe Déjenme, le muteo al soda Porque es capaz de que dice otra mamada Ya, ya lo muteo Cualquier call que me diga soda, me la dicen por favor Porque si está muy pendejo el soda Pues que si se pasó de verga Pues es que no puedes hablar nada político, eh Ah si, te lo digo Mira, no puedes hablar, no 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 te ayudaron a matar gente, ¿no? Si está No soda, pero usted ya está muteado Del stream, ya puede decir lo que quiera No, es que el vampire le dio su cuenta al soda Vamos soda Es que lo que... ¿Por qué? ¿Por qué nuestra Blasting está haciendo un Reggie Rock? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra Blasting está haciendo un Reggie Rock? Porque tú arriba lo podemos defender en base Pues ya, pues ya, hasta le dices que se cure Si estábamos a punto de ganar, pincha aguita Si estábamos a punto de ganar y no ganaron, significa que no estaban a punto ¿Por qué? Güey, les hice mucho tiempo, espero que... no Vete, que esa madre es catote, eh Y lo peor de todo es que no hizo el Reggie Rock, es increíble Me estoy comiendo, no estás llegando Güey, ay Sí Oficial, sí Es que esa madre es jungla, güey Tiene los bufos y por eso sube rápido nivel Güey, no Me dio un lag extremo, güey No, me pegó 6500 de un básico No, no es un que entre, no es un que entre No es un que entre, no es un que entre En la siguiente si quieres lo he hecho Pero es que el peor es que en top está... No, 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 no No me deus No me deus No puede ser No puede, no te lo creo, güey Ya güey, nadie llegó a meter, y siempre se metieron 12 puntos Ok, les voy para allá Hay que iniciar, hay que iniciar teamfight No, le dejé la mierda, eh Hay que correr, estamos en ventaja Hay que hacerlo, no De una mierda todos Buena, buena, ultendo Deu no mame, deus ¿Qué haces, deus? Qué bien lo haces Viste como casi se lo roban al güey, güey No, no, yo lo hice bien Mátalo, 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 mátalo primero, mátalo primero Mátalo primero No llego, güey, no llego, no llego, no llego No llego, no llego Ah, güey, ahorita ayúdame, no mames Ah, ahorita estás muy cabrón No crees, la mejor glissi del mundo Güey, me vio, me vio que me estaba En lugar de soportearme, se fue a anotar 4 pendejos puntos Voy a vender la base de abajo, eh, si es necesario Yo no sé, yo no gano con daño Yo gano con puntos Güey, era ayudarme y lo matábamos y anotábamos los dos Voy a vender la base de abajo, eh, ya se los digo ¿Qué hace Lucario? ¿Qué? No, güey, no, tú no sabes lo que es macro, hijo, no viste lo que hice Sí, eh, sí, sí, sí No, 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 no estoy loco Si puede venir alguien a anotar en la puerta de arriba Y tumbarnos No, que se vayan a la verga, ¿no? Sí, sí, sí Bien, bien, el tanque Güey, ese pinche Urushifu hace demasiado daño Y ahora sí No, lo tocas a mí, cabrón Hay dos muertos Y ahí vengo yo Güey, es que el Urushifu está muy cabrón Yo voy yo a barrer, no se preocupen, eh Dale, Fercho, dale Fercho Yo tengo que ir a los 15 años en el tropón y no Cometela, Fercho, cometela, Fercho No, te dije que te comieras la valla, no que él se la comiera Es su último y la agarré toda mensa, la mensa 3, 2, 1 Le va a dar que sí, pero son mil trolls que sí le dan que sí Sí, 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 son capaces de que sí Ay, güey, ha estado chido, eh Ay, me trono Me trono el ojo OT, no puede ser Déjenme, me conecto a internet con el cable porque sentí alaje extremo Es cosa a mi lucario, Fercho, le decías cosa a mi lucario, bro Pues es que te veo ahí todo ñanguito 94 mil daños con el top más culero del metal Increíble, va que hizo más daño que todos ustedes Pero ese no es el vampi, bro Yo hice el Rayquaza, bro Yo les di el win Yo vi, yo vi como casi te lo robó el lagar y te reportaba, eh No, no, güey, lo hice muy good, ¿no? ¿Viste cómo le lancé la ulti demasiado insanamente? Era la diferencia de su mamus, güey, ni nuestro mamus, güey En setenta y tantos mil y su mamus, güey, en veinte mil Es que nuestro mamus, güey, es muy bueno, bro Es que el tanque tanquea, bro, no hace daño Tienes toda la razón, esa es mi culpa, güey Deben que reportarme, bro Ahorita te vas a ir, pero reportadísimo Reportadísimo, bro Sí, el agüita me vendió por cuatro puntos Sí, la neta sí, fue una pasada de lanzas Aquí pusieron en el chat El alma de Deus vale cuatro puntos para el agüita Lo cambiaría por un elote Y no me gustan los elote Es que el Deus sabe que estoy bien buenota Y no lo presume Eso fue darle una lección de humildad al Deus Para que el Bumpy quedara con más daño Sí, tienes toda la razón Pude haber hecho desastre Insano Ah, voy a ir aquí, ahora que sí me lo dejaron No mames, no lo tengo comprado Me gusta cuando dices eso en la cama ¿Qué le pasa al derecho, amigos? Deja de poner mi cargador Porque te voy a apagar los laptops ¿Por tu cargador bots? Cargador No, ojo, el cargador bots Está aquí ¿Son buenos? No son una mierda, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Quién dijo eso, güey? Ajá Todos los tanques son una mierda, ¿sí, no? Un poco más y lo funo, dice el torito Ya, ya volviste a hacer que escuchara suda No, güey, porque se le salen las... ¿Cuándo nos escuchabas en el stream? No, yo no escucho suda Por eso les digo que cualquier call que me diga Esto... ¿Qué? Adrien, tú y yo vamos a estar... Me digan ustedes, porque no lo voy a escuchar Güey, me extraño la pendeja de voz del soda Pero así siempre Ay, pesa, Sergio No, no, no traigo pesa Va, va, va Qué rico, ¿no? Qué rato, güey, se puso a defender Sí, pero yo te defiendo a ti, Bailin Uf, uf, uf Vete, güey, mi amor Sí, sí Qué buena, hijo Dios mío, lo que fue a ese hombre Lo que fue a ese hombre ¿Verdad que fue muy God? ¿Verdad que sí, bro? La neta Maldita sea Qué asco de gente que se pone a defender en lugar de decir Respeto lo que estás haciendo Anota, yo anoto Sí, 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 sí Qué asco me dan Uy, uy, me vendieron ¿Cuál te me dieron, hijo? ¿Te metiste tres contra... Pues estábamos persiguiéndolos y ustedes se quedaron ahí No, pues yo acababa de venir, bro Vamos a meter don Fercho Quédale, 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 quédalo, quédalo, quédalo Estoy sintiendo, güey, estoy siento mucho lag, no puedo mover Ya está, perfecto Super No, otra ataque aquí, vámonos a mi amor Vámonos, vámonos, mi amor Se nota que Ladri se la está subiendo al Texas No, es que así me dice el... Texas Así me dice el pollo, así me dice el pollo loco No te preocupes, apenas lo acabo de comer, ahora sí ya puedo jugar Dice Mamuel, la guita, la neta, 100% Pero ganaste, ¿verdad? No Eh, pero porque lo hice el pinche sardo, si no, quién sabe No, no Déjatele, llévatelo, para que dejen el 5 Aquí no estamos adoptando la limitación oficial Cuérate, hijo Está medio hipo, fuck up Un poco de United en tu lag En la que... Uy, como meado Fercho, 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 perdón, perdón, Fercho No te preocupes, bro Renejos Lo robo porque estoy muy bueno, bro Creo que sí, bebé Teจ bira al tiro con la rana, ¿eh? Si la matan, ¿no? Deja que vaya, deja que vaya, deja que vaya Bueno, la cago... Se salió increíblemente Déjalo, 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 déjalo Morir, déjalo Sigo por querer matar a la rana y me posicioné en la rana Pero la rana estaba en su base Hijo Estás en el de abajo y suben Jam� Сgu다가 no aguanté una dopoatro contra yo sí que yo confío en ti tú lo deseas ni queriendo están abajo todos los cabrones hagan algo ven de los defendemos ven de los defendemos que se mueren mamá y dice ya traen sus aguinaldos banda estaría bien verdad bro yo facebook no me da aguinaldo así es que ahorita que ustedes están recando chido con las reditas ya se ven como de la guinaldo me tiró la unite el escápido charizard oye el percho y la moradinha si da guinaldo no manches que bueno fuera no si pusieron no 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 pusieron eso es perfecto no me van antes si bruh se le acabo la bondad tal ya no hay que adelantarnos tanto es que están en el red en peligro de extinción los de facebook ves que hasta despidieron mucho personal te los dejo todos pero esos no fueron los de twitter pero esos no fueron los de twitter nos vamos porque viene el perros globos ok ok no bueno el tonzoda se la mamó abajo al tonzoda sigue ahí en serio chema y que tal te ha ido subes y formes arriba a mi linea voy a tener que defender yo eh tonzoda no yo no puedo confiar en los yo no puedo confiar en los mudos bien bien ya con eso los corrimos a la puerta eh la neta ya me voy claro no 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 ya creo que si puede no ya te lo dijo estoy muy bajo de nivel no te preocupes esa no tengo full kill y me altero el chapizar y no traemos soporte como que alguien se trague la yuna de chupi ay me la trague la del grenilla y me morí ay ahí ten cuidado Adri porque eres 4 veces débil al juego jay pues una tienda electrónica que chido me da gusto que te esté yendo bien que buena fercho que buena fercho que buena fercho que buena fercho Eso ya no lo pusieran, ¿eh? Porque... Según yo... ¿De dónde salió ese güey? ¿Qué? ¡Ayúdame, cabrón! Alguien que venga aquí, mejor No vayme, güey Me entultió Ya vete, ya vete Vete todo también No, eh... Ahorita estás bien distraído, bro No sé qué te está pasando, güey Tenía 10 de vida detrás de cuidar al Adri Y toda la puta pelea Ahí va el soda El soda se quedó FK Oh, manche, soda Los aplasto aquí Qué bueno es ese güey, Dios mío santo Fue su estrategia de usar FK para robárselo Güey, ese güey está FK No va a hacer nada y se lo roban, ¿no? Ah, tal cual, eh Eh... Ten cuidado en la jungla Te ayudo si... Si es que viene... No, no te preocupes Te rofiamos al Espargo ¿Qué quise? No, igual y si nos escondemos, ¿eh? Ojito ¡No! Llámame ¿Te voltearon o luego te volviste? No, no Pues ya no peleamos, eran todos Sí, excedimos la pelea Sí, váyanse, váyanse, váyanse Yo salgo en 10 segundos, eh ¿Por qué Deus siempre se muere faltando 30 segundos? No, güey, yo revivo ahorita, eh Yo ya revivo No lo presume Es la tradición, bro Yo ya revivo El de Deus lo matan a los 30 y siempre lo presume, eh Sí, sí, eh, sí es ¿Y yo ya estoy acá? Vestia, vá No mames No mames, sí Claramente, váyanse Las presiones de los 3 pendejos Al 12 a 0 ahí, ¿no? Agüita, me voy a meter y multeas Qué buenos son, ¿no? Pues el Charizard llena Sin sus daños verdaderos Es una tontica mierda, hoy Es una pendeja El Charizard Ahorita yo creo que es El peor equilibrado que hay, eh Bueno, matcha, pues no, se queda corto, eh Como, ¿a poco al Charizard le quitaron el daño verdadero, eh? Sí, güey Desde la colisión pasada del... ¿Neta le quitaron el daño verdadero? ¿Le quitaron el daño verdadero? Loool, qué cagado Por eso ahorita me lo hice mierda Porque no me puedo pegar sobre el escudo Qué bueno No se lo merecía Y ojalá también le quiten el daño verdadero, güey Ahorita lo merecía, güey Alteritar aquí para que veas No, pero sí le deben que hacer algo al Charizard Porque así está muy... El Charizard estaba bueno porque no te pegaba siempre el daño verdadero Ajá, así debería de ser el Tyranitar Y aparte no era de putazo El Tyranitar te pega un putazo de 3.000 de daño verdadero Pero también tiene... Tiene el problema de que... Le velea bien lento la cochinada y... Mientras es Pupitar está asqueroso Ya después está chido, pero... El Tyranitar se resistaba bien, güey El buff que el nerf que le pusieron en la ulti fue lo que más le caló, güey Es una mierda y ya estoy llenando ¿Y este Intakiu tan insano? Se pone como que todo tieso, güey cuando huela Es hora de... Es hora de... Espera, espera... No, 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 yo no quería llevar eso Será momento de sacar a mi main ¿Por qué nerfieron al Charizard? Ahora la casa no se respeta Pues... No lo sé, bro Yo creo que no Es que no sé qué carajo le hicieron al Charizard Pero según están nerfeados Yo no puedo... Es que antes pegaba dos básicos Pegaba básicos de daño verdero y básicos rojos Pero nada más pegaba así con rojos Ah, no mames ¿Y cuando está en Dragonzote volador? En Dragonzote, nunca es un dragón Al menos que detenga el teratipo Todo el daño verdadero Acá falta morar Si le quitaron el daño... 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 No, es que no tiene teratipo Por eso no es dragón Es que lo chido de esa cosa es que no era el sí daño verdadero Sino que le pegaba por debajo del escudo Pero ya no lo hace Está igual ahorita que el Dragonite Más o menos No, a ver... Mira, es el cachorro y el Van Persie Ojo Ojo Ay, sí es cierto Les hagamos el amor Va El cuento Son la linda... Son la linda yegua digevolution, bro Sí es cierto, bro Oh, linda yegua No... No ofendas a mi equipo con esas madres, eh Ojo Mira, tú y tu equipo A los establos, estúpida Madre santa ¿Qué? ¿Quieres armar la tercera guerra ciber mundial? No, bro, yo soy fiel a Chris Héroes Yo te... No... Bueno, eh... Muchachos Ahí se me olvida, bro Ya me voy de aquí Yo solamente le puedo ser fiel a Vestakiu Sí, bro Ese bro sí sabe crear contenido Vestakiu es mi profeta Y él dijo que en algún momento va a salir Blaze Bull Insana Para... Ponte la arriba, eh No es cierto Mala mía ¿Y ahora a qué se dedica el Vestakiu? ¿Qué contenido sube o qué? Si ya no es de UNED Vende mandarinas, bro ¿Mandarinas? No me robes el de arriba, Deus No me robes el de arriba, Deus ¿Me escuchas? No me robes el de arriba, Deus Me robes el de arriba, rápido Te he huido Mío ¿Qué quieren? ¿Escudos o curas? Bench Adri ¿Por qué te fuiste? No tengo vida, güey Mío, voy a regalar nada más la kill Adri ¿Escudos o curas? Creo que hasta abajo el... A ver, espérame Curas Maldita sea Se fue volándose, bro Te meten... Te meten mucho, güey Cabrones ¡Pues es que te da miedo, Adri! Juegas muy nena, güey Pues que no voy a regalarme A matar un wey para morir Ay nos morimos Es que sigo sin morir Exacto no entiendo a lo adri Le da miedo la vida Atínala deus Atínala deus Nah ya no te voy a cuidar Es que wey puchan cuando no es Es que te da miedo adri Yo cuando jugaba contigo eras god wey Y te valía madre Si entrabas y los matabas Y ahora no sé con quien te has juntado a jugar Que juegas bien nena Pues te juro como te había que jugar wey Increíble como Me encanta la toxicidad de mi gente Wey ese Scizor está a punto de morir tres veces Si la verdad no sé que Onda muy cuidadoso con su juego O con su juego Si si es que te digo cuando Cuando juegas siempre Con gente que le sabe Uno ya no se va a suicidar No pero teníamos 20 mil oportunidades Si la neta si Matea de aquí a la garden Vámonos Percho Esta madre tres buffos Viendo manquearles Pero si no estoy manqueando No he perdido ninguna De que hablas Si yo ya tengo los dos buffos De la garden Perga veámonos wey De esta madre Tengo más vida que yo ¿Qué se comió tu tercer básico? Te hubieras dejado ese plan 7 bro Lo sacas con puro nivel No? O sea por tiempo Vámonos De la garden Vamos a esperar que nos manden el buffo de abajo Y tenemos protip Tenemos protip Después Si Si No aquí Mucho daño eh Demasiado eh No vamos a apuntar la que sigue Rampanes ya no vamos a apuntar la que sigue Las que salen de aquí No te puedo acompañar ahorita porque no tengo puntos para Yo si Yo tengo 11 Si Un X de ese se rompió Un X de ese se rompió Si van a bajar eh Si van a bajar eh Si van a bajar Yo defiendo eh Yo defiendo eh También Porque no creo que Vengan a Ya me cogí a la perritacoon Ay que rico Ay me mató las bardes Van cuidando a sus perritacoon Andale andale Noo Milochecito Con ese club Insano ¿Por qué le dices Milochecito? Arriba Cuando lo mates Tu Toda Toda Le trae el miedo Hay dos Entrale 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 Tienes Tienen dos Tienen dos para abajo Tanto carino que hasta la ulti le dedicaste No, porque odio, bro No lo odio, wey La agotita, guárdatela siempre, wey Para que se la eche Porque el agotito lo alenta Tenemos Regis abajo, eh No sé sobre quién lo alenta Rayunay, todos los que están ahí En la fula, eh Gracias, wey, gracias ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Encajuelado Tiro con la Unite del piso, wey Aléjense, aléjense, aléjense Ya déjame que se vayan Ya, 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 estamos viendo muy a su base Ya, ahorita Hasta lo de los motos Nomás no se metan tantos para allá y pues Vénganse más para acá No, no puedo hacer más Pero sí se lo hace rápido, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Ay, la madre, escrota Me gana, ¿no? No, fue con Perchua, ¿no? Ah, ya se fue el piso Vámonos a arriba Sí ¿Qué haciendo? Pues depende, depende No, no, quiero Ya no No necesito recuperar a mi Unite Así que Si puedo 5, 4, 3, 2 Listo Tírala, tírala Me lo llevé yo, Milo Chopsito Cuidando A la verga, te ves una mierda No va Bien, por lo menos me la llevé Grande el Deus One, ¿eh? Es que no hay una para despelucar a ese, güey El Deus ya no está ni hablando de los hardcore que sacó una racista enemiga, ¿eh? Sí, sí, se lo quiere apoyar a huevo, ¿no? Se vio una lástima que se muriera el 230 Como mi compa, el Vampy, no hay aire en lo que está haciendo Sí, el Vampy está insano, ¿eh? Deja de bailarme, deja de bailarme, muerto Acerca Ojo, vente, Merchu Comida Ocupo piche farmeo, güey, porque mi ulti ya es 49% No, 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 ya, ya, Kano, sí, hay dos allá abajo Creo que lo podemos perseguir, ¿eh? Es que está allá, güey, no lo alcanzamos, va a saltar y qué hueva Sí, la neta Cuidado con Lagarde Hijos de su pinche madre, Lagarde ¡No, madre! ¿Cuánto tiempo duró esa madre ahí, güey? Los putos 17 años ahí, su chingadera ¡Suerzo! ¡Perdón! Sí, no te preocupes Está bien, ahí Lagarde con la patrita ¡Mira, eh! ¡Ojito! La dificultó más el estúpido Regis ¡Aguas, Fer, ya aguas, Fercho! Sí, sí, madre, por eso ¡Voy! ¡Otra vez, no! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡No, mame, güey! Sí, 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 tú puedes, Milochecito Pégale, no, a la perca O bueno, no Vamos a anotar, pendeja, cachorra Arriba, pendejo La mami La cagué, voy, voy a entrarse abajo La cagué, voy Que anoté ahí el deusón Puta madre Buen hecho Está dando eso, ven, está cagando Güey, neta, estoy haciendo todo, güey No entiendo, qué pedo, güey Espérate, ahí vamos, ahí vamos, gente ¿Qué mierda están haciendo? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Yo ya no tengo que defender, maldita Tengo que ir para arriba Noten, en lo que sea, un punto por lo menos Puedo Ay, no, están muy cabrones Están muy cabrones Le hiciste todo, güey De nada Sí, pero va que a V3, 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 v3 Me van a atar 100 ahí, güey Es que están muy cabrones, neta, están muy cabrones ¿A qué tempo les haces? Solo Güey, lo hice Sí, bueno, y el resto del equipo estaba muerto Entonces No, pero tenían, tenían, hasta maté Güey Hasta maté al pinche este, la perrita cúmpera que no anotara, güey Mató a 3 y todavía no llegan No mames, neta No, pero pues el problema fue la anotación de la parte de arriba Si no hubiera sido esa anotación Mira, ¿por qué también la pudimos haber ganado más sencilla, güey? No, se mamaron ustedes, o sea, neta 100% 100% se mamaron No entiendo por qué me dejaron tanto tiempo solo Maté a 3 y no aparecían Ah, pues, ya no me voy a decir nada Ya Mira Es maldito Es maldito De sacar el mail Y el don, ¿a qué le pasa? Dios mío, es sano Está extremo, eh, está extremo Ah, está insano Muy insano Ay, no Bueno, 2-3, eh Porque sí, había muchos futuros Y la verdad, como en 14 ganábamos Güey, en todos ganábamos Siento en este que perdimos Porque están bien, bien Güey, mato al Scyzor Voy a anotar Me llega la Garde Y la Blissey Las mato, güey A las dos Y ustedes No sé dónde seguían Que no llegaban No sé qué Ya me ahorré, ya me ahorré de jugar Ahora sí voy a jugar Me la gané Sí Tengo Chalice Arshiny Y me voy, me voy Este, mismo No, si cambias de pick Yo cambio de pick Sobre ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? No más Porque quiero llevar otro pick ¿Pero por qué? Ah, bueno ¿Así estamos bien? Bah Nada más porque así se me cae bien Pero le voy a poner Energa a Fono Y le voy a ponerle runas Que no me acuerdo cuáles son Le voy a poner runas De defensa especial Bien verlas No, nos toqué con el ruler ¿Tu papá el ruler, regüita? Claro, mi papá el ruler Mi papá el que me dejó dos veces Solo en RNG Siendo el capital Y luego en Bravis Me volvió a dejar solo Ojalá ahí se ahogue Con las cigarras que se va a comprar Ándale Sí Me dio una lástima Si voy por Tales, ¿verdad? Pues hasta eso No lo veo tan mal No, pero Don Adri No se pudo pekear Un all-arounder Más maletón Pero yo sigo Mache a mi juego Eso sí Por eso Eso sí No me fue Mache a un del mundo Mache a un universo, bro Tengo un cerdo asqueroso No mames Uy, ¿qué hacen los de la top que no ven? O sea, no entiendo No entiendo Mierda Estoy yo O sea, todos los güeyes de la top Vinieron a robarme Y no nada más llegó el Fercho a ayudarme A ver, vámonos Es el trabajo el Fercho El Fercho, por favor Este Fercho Voy a reportarme bien A ver A ver A ver A ver A ver Este Fercho Lo matamos al Tyson A la vez Uy, maldito Sí, se fue Ok, ok Te curo lo suficiente Como para aguantar Quedó a nada Qué asco A ver, ¿qué tienen? No, ok Abajo Bajaron Porque esta gente prioriza abajo Y van a priorizar el objetivo de abajo Y ya No creo No, no No, no No sé, se me olvidó Que tres pesas, bro Güey, no entiendo Que esta es mi top lane O sea, toda la top Me roba la jungler, güey Puta Zuma, Rill Y el Sindery Se la pasan en mi jungler Y no se dan cuenta O sea, es el Void, güey ¿Puedes hablar? Les estoy diciendo Como 20 veces Que tengo a la Zuma, Rill Y no se dan cuenta O sea, no se dan cuenta Que no hay nadie en la top Tampoco No mames Está Bueno, tenemos Tenemos 5 Vamos, vamos, vamos Ya te dije Esta gente prioriza para abajo Gente Te digo Gente Que sí leyó el meta A ver Complicada Sí, pero Vete arriba Vete arriba Vete arriba Vete arriba ¿Seguro? Sí, sí, sí Voy arriba A la verga La Zuma, Rill Te bajó toda la vida A Zua La Zuma, Rill Se hizo todas mis junglers Vete, vete Buena, cercho No te, no te, no te No te, no te Deja Zua Deja Zua Deja Zua Pero es que Espérate Vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí, sí Buena Ok Déjalo, déjalo, déjalo ¿Puedo hacer más aquí? Basta Ahora toca defender También lo de arriba, ¿no? Un poquillo Porque van a ir todos arriba Voy a farmear para Unite Está bajo, güey Bueno, está bajo, güey Ahora ya ni lo puché Ya Ya Vamos a puchar bajo Vente Toda para que farmes la especie Ah, ya tengo nivel 9 Estoy mamadísimo Ok, estamos a jugar Se les está Vámonos, vámonos Ahora sí Uff, está dando Bueno, ahora sí sale, eh Metí 20 arriba Metí 20 arriba Todo jungla What? Vámonos ya, vámonos ya Don sexo ¿Cuánto se cargó? ¿No crees? Ah, pues ya con eso la haces, güey Cuidado ahí Ahora, va a bajar El de abajo lo van a hacer No, yo no tengo ni idea Hay que venderlo, güey Porque no tenemos Unite, güey Hay que venderlo Yo tengo Unite, eh A uno sí me puedo cargar Ya no llegamos Déjalo, 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 déjalo Ay, ya, qué sé Ay, ya, me llegamos Perfecto Mucho de ello Farmeemos Ay, pedo Yo ahorita con cualquier farmeo Saco Unite Ven El FinDex está por debajo Cuidado, 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 cuidado No se metan tan a lo loco Porque también estaba la suma No, ahí, ahí sí fue Estamos cuatro abajo Y solamente hay uno ahí Ay, ahí también se metieron bien X de ahí Y la neta sí No, 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 está bien, está bien De todas formas no notaron Sí, no notaron tanto, de hecho Muere, muere, muere Tira Yunei abajo Tira Yunei abajo Puchamos ahorita No, 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 no No, 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 no No puedo atacar Ah, pues da igual Entonces voy, se murió el chollo, ya no voy Sí, sí, estaría bueno, estaría bueno ¿Quieren ir abajo a defender eso o en él? Yo creo que vamos abajo a hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos, yo tengo ulti, bueno, no, es que ya es el tiempo Vamos ganando, mira, si provocamos una tinfa de trabajo Mira, aquí hay dos nada más, yo creo que, mira, sí podemos Esto es nuestro, esto es nuestro, nada más está el chito así muerto Oye, está también el desvague La fecha de engó Ah, bueno, lo dejamos, lo estoy hecho Vete, lo he hecho Ya, esto lo viene, esto lo viene, esto lo viene Tienen luego rayos, ¿no? Eh, voy a recuperarme, eh, voy a recuperarme Adri, ¿por qué no traes? ¿La usaste ahorita o...? Si la traigo, Adri Si la traigo Vamos a anotar, ¿no? Vamos a anotar, ¿no? Arriba No, no, no voy a anotar abajo porque... XD Y llego a usted Entonces voy Gracias por sus likes, amigos, bienvenidos Lo siento si no los leo Está arriba el búho Está arriba el búho Cuidamos por acá Da igual, da igual, da igual Vete a hacer el sombre Ahí, la sombre relay anda, eh Ya la anda haciendo, la sombre relay ¿Qué pedo? Ultea, 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 ultea Ultea, ultea, ultea Ultea, ultea, ultea No mames, güey Todos molteados, no pude ni untear Todos molteados La tal se tira ahí Esta verga, güey, esa yo... Tengo que... Tu búho, está una mierda, me mató el búho, güey Toma aguanto el fulgán, cabrón Por favor Ayúden al fulgán No, es que esa desayunada de la vuelta, tu me dio 15, salíen Tiene justamente números vergasos. Espero que también hubieras visto más el panorama y lo hubieras tirado atrás. En el medio, eh. No, bueno, ya no lo ganas. Creo que puedo parar. ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! El cinderace va a estar abajo. ¡No, pero no se vayan! Apuren nadie. El cinderace este. No trae vida. Digo, no trae y estuvo. Estaba perdiendo por 200. A mí me cayeron todas las ultis. Como 3 fases. Yo estuve tanqueando todas las ultis. Sí, yo también caí en la United. Había 4 United ahí. Y maté al cinderace. Bueno, más bien le di al cinderace. Mucho no podía hacer. Uno muerto. Si vamos hacia abajo. Podemos hacer magia. No, ya. Es que era muy plutotopea. No creo, güey. El conejo, esa madre. El cinderace está muy difícil matarlo, güey. Se rompeó. Ah, es que también lo ha visto el lacto. Me he hecho con la Juno. Si, güey. Ve lo que estáis... ¡Me tranqueé, 102 mil! Sí, tú si no te vengo de ahí al final con eso, nada más. Yo dije, no mames, el bicho está aguantando contra todo el mundo. Es que está bastante cañón, usas la... La 20, 102 mil. La precia te recupera todo, ¿eh? La precia te recupera todo. Ya me voy a poner aquí, no voy a tener. Lo bueno es que he perdido menos de lo que gané hoy. Hoy me fue bien en el stream, así que... Vamos iguales, ¿no? Creo que hemos ganado dos y perdido dos. Creo que sí. Creo que sí. Hemos ganado tres y perdido tres. Digo, he perdido dos, algo así. Mira, el vampy está diciendo. A ver, ¿qué dice el vampy? ¿Dónde? Este, ¿qué onda? ¿Alguien me adopta o qué pedo? Bonita noche. Voy a jugar Unite, pero creo que voy a jugar en solo queue porque no tengo amigos ni... Número tres y perdido tres. No, 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 no... Este... ¿qué onda? ¿Alguien me dejó? Ay, Dios mío... ¡Número tres, viejo! No, dame... Pero lo peor es que hoy te fuiste un olor para que los satearan todos. Eso es lo que hasta que termine Pero tarda un chorro, ¿no? Está en partido ¿Está en directo? Mientras, sáquense la pirota Pues sí, yo creo que te vas a tener que secar la pirota Mientras, sáquense No compres, mejor adopta un vampi Estás en directo, pero está en solo chuteo Déjale, pongo ríndete al 5 Dale Más es no, ríndete al 5 ¿Sabes qué debería ser yo? El mejor tanque de México Yo creo que eres el mejor tanque de México Si Certificado ¿Qué le pasa a la Adri? Ay, está muy bueno, eh La neta O sea, Oshifo ahorita Yo creo que Lo siento igualito que Azumar De Roto Porque alcanza rápido su nivel Y está El Oshifo es una mierda en él No tanto En lo que llega el vampi, ¿no? Va, va, va ¿Quién invitaste? Ah, yo pensé que se invitó a alguien Dije, no, ma Nivel 5 evolución El Oshifo no está tan mal Periscopio pesa Y el otro peto Ya le puede poner Tinta amarilla O Por seguro Pues, sí Seguro Acá mi compa El gringo Loco Ya sabes que los gringos Se meten en unas builds Medio 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 Sufrenicas Lo lleva Lo lleva pesa Periscopio Y envergafo Así lo lleva mi compa El El de El de El de la El de la El de la lobby ¿Cómo se llama? El de la lobby De los gringos Top 50 De Nueva York La lobby De ese pendejo El que trae los chifos Que le lleva Sí, para Will te enfocada En la United No lo sé Pues, sí, los gringos Siempre ponen Will medio Raras Pero les funciona A huevo Le quité los chifos Al Soda Dale si quieres Dale 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 El chifo Pues Dale No va a llevar A tiranito De la ¿Te imagina que Perdemos contra Unos bots? Sí, sería Lamentable Jajajaja ¿Qué sé? Jajajaja ¿Cuál te compraste con gorrito tú, Farcho? No compré nada con gorrito, ¿por qué? Bueno, te lo regalaron, pues. O sea, ¿cuál escogiste? ¡No mames, te lo regalaba! Te regalaban cualquier personaje que quisieras que tuviera gorrito de Navidad. Pues ahí está, güey, tienes la cajita. Ah, ok, ok, ok. Entonces va a ser Blightless con gorrito. Está mejor Bravner, yo por pendejo ya lo había comprado en el año pasado. ¿Qué tontería que lo regalaron ahorita? No, pero por puro... La neta, por puro compromiso sí el Blightless, porque pues fue el primer Poker que minea, ¿no? Ya... Esa mierda es seria, ¿no? La neta, sí, bro. Aquí es todo o nada. Me acabo de comer a dos siendo el árbitro, bro. Son los rojos, son los rojos. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Grande! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a nuestra vaca esta. ¡A ver, a ver! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿A phpleas? A cinco presas, que salga, que salga Bueno, sé como esa madre sigue dando puntos wey, Osaira Esto es triste Esto es triste bro Ok, ok, ok Imaginan que aún así perdamos por... No puede ser que no pueda hacerme el re... No, ya es que puede ser Ah, evolucionó wey La neta que feo que no hayan puesto al Articona en la rank, como el año pasado ¿Qué? ¿Al Ambruscona? Al Articona Sí, era lo más navideño que se podía querer El año pasado sí lo pusieron, no te acuerdo? No entiendo por qué este año, ¿no? Se pasaron de pirocaso Me duele un buen la cabeza, no sé por qué Se enoje bro Hay que hacer una nueva regla, el que se enoje lo comíamos o algo así ¿Ojo? Yo creo Voy a agarrar estos huellos de mis vacas No mames, espero no me las robes con... ¿Cómo lo carajos le diste? No pinche a Adriga, no a Demandar, bro Que se vaya de las bases Ojo no mames, se rindieron los bots, también se rinden Los hicimos pero tristes Sí, hasta me dan ganas de echar otra, la verdad, me divertí Sí, yo también, me divertí Estaba... Si el pampi todavía no sale, güey, le damos otra vez, ¿no? A ver, ¿cuánto le falta? No, ya va a salir, pero... Sí, sí, éramos Todas las informaciones en privada Sí, sí, éramos Nadie juega a este güey Quieren en su vida jugar dos mierdas, la verdad Luego hay gente que está... Jugando estos mapas para levelear la maestría No, deja tú para rankear su... Su win rate A ver, denme un segundo Esa es una mamada No me tardó No me tardó A ver, invitan... Invitar al Bumpy o invitar al João García de Brasil Es más o menos lo mismo, eh A ver, neta A ver... Me voy a invitar yo para que diga Ay, mi amigo el flecho me invitó Ya que me dan por ser el top 3000 del mundo, bro O sea... Las gracias, bro Me cuento tu punto estar en 1500 Andale En... No... Estoy en 1414 De hecho, no entiendo por qué soy top 3000 Ok, con eso ya eres top 3000 ¿Tú sí? ¿Tú qué top eres, Soda? El Soda, soy top 10 No mames, me va a jugar el Bumpy con el Bumpy, Dios mío santo ¿Qué? Existe un multiverso El multiverso de la locura ¿Sí? A ver, vamos a ver El multiverso donde Bumpy... Vengo de jugar solo Q Hay que apostar, eh Hay que apostar Va a decir Vengo bien roto Espero que me carguen Espero que me carguen Mira, pues no Perdimos todos Ah, pues perdimos todos ¿Perdieron todas? Sí ¿Van perdiendo todas? No... No... Nada, bro Este... Ponte lo que quieras, bro Menos a las cosas Me voy a poner Mammoth, entonces No, mami, mami Ah, es el... Les dije, no, mami Es el Mammoth, es el Mammoth y Verulchipo Ah, ¿ya me lo compré? Esa madre, sí, sí Ya me lo compré Esa madre, sí Esa madre, sí Ya me lo compré Esa madre, sí, llévate la top Porque abajo te van a hacer mierda, bro El escorpio pesa y ponle en... Eh... Hasta... Full heal O velocidad xd Full heal, sí, sí, sí No, 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 velocidad, velocidad Porque full heal ya tiene Parece que sí Al Banty Y está xd Vete arriba, vete arriba, vete arriba Vete arriba, sí Es que esa madre abajo está bien Te lo juro que está de la mierda abajo ¿Pero? ¿Por qué Banty no es el Slaygy, bro? ¿Por qué el Banty no me está... Porque el Banty no me está... Porque el Banty no fue muy... Uy, Dios mío, tanto Banty mi perroca está seca, bro Jajajajaja El puño, el puño no tiene da, ¿qué es? Para que no lo vayas a tirar frente a donde se van para un frente No, te hubieras terminado de hacer eso para yo chingarme esos dos de un solo... Voy a estar muteado un ratillo, estoy escuchando un audio muy interesante Haz lo que quieras de estos grandes, bro ¿Qué hicieron? ¿No has visto esa mamada del Tik Tok? ¿Qué? Dice, ay, mi hijo, dice mi tía que cuando le voy a mandar a algo No, pero ¿por qué lo dijeron ahorita o qué? Ese me lo... Por ahí por abajo, ¿eh? Ah, estás quebrado, hombre No sé, me metí muy mal Y el vampiro lo mataron enciendo el mamón, increíble, ese sujeto no fue a nada ¿Matamos? No, para atrás, Fercho Que ya... Tienes pared, si tienes pared y confusión, lo matamos No, la fallaste, ni modo ¿Matamos? Ay, qué asco, casi lo voy a lanzar, güey Mata el papelín, güey, cómo me da asco el papelín Ah, es que no te escucho, güey Gracias por sus likes, amigos Gracias por sus likes, amigos Gracias en la próxima, pero A mí me digas por dejar tu like Sí, es que el siguiente gankeo lo hagas abajo, debu Ah, ok, gracias Pobre eso, güey, se fue como el muchuco Sí, porque estoy detenido, hijo No mames, güey, esa madre trae el ataque El ataque que... Que te mete una embestida... Cabrona Muy bueno ese bro, bro ¿Está a punto de morir el Snowflex? ¿Va, Adri? ¿Y ese tornadito todo loco? ¡No! Me tiró la flecha, bro Andy, muchas gracias Sí, así te dejé, Andy No, es que yo mismo había dicho que si me invitaban De hecho, en la descripción del directo Siempre dice de qué va el directo Aquí en el resumen puedes alcanzar a leer Increíble que el MAPLTP cada vez lo suscriptaba ¿Por qué estás jugando, no? Y United sí me invitan No, ¿que por qué? Que lo dejé vestido y alborotado, dice Le digo que ahí dice Los directos siempre dicen... A ver, ¿qué vamos a estirar? Bestia, güey No, la neta, así... Estoy jugando pero con la piroca, eh Así es que ya me voy a poner las manos Siempre ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Sería la verdadera pregunta ¿Cuándo no? Vampy, estás jugando con tu piroca y con tus manos Porque estás jugando en tus dos cuentas, ¿qué pedo? ¡No! Sí, 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 sí Yo creí que... Voy para arriba, voy para arriba Pues cuando no se ofrecen, Carlos Porque por ahorita la agüita ya se rompió y se fue Despiertas pasiones, dice Vampy, vampy, vampy Atento, hijo Yo vi cuando empezó a llorar de la agüita, bro Fue bien, fue desgarrador Sí, me puse todo esto Sí, ¿y qué se te desgarraron? Las alas Estoy hablando bien, puta madre Qué bueno que lo pongas en su lugar, porque fue muy matador No, puse arriba, mente Vente, 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 ven, Deux Deja que se robe la jungla ese pendejo No, estoy viendo la mía, en el barrio no se roba nada, bro Que te vaya a la verga de las chungas oficial ¿Qué le pasó? El bajo, el bajo, el bajo El bajo Más lo cobro Buenas, gracias. Es como el puño de Lucario, nada más que... Nooo, es jugador que es sumadísimo, ¿no? Tengo un fuerte odio por Papelin, por alguna extraña razón. Aguas, ¿eh? No te voy a ayudar, no tengo vida. Matarlo, please. Me estuneó demasiado el mono. Trae pañuelos. Cuidado, cuidado, Vampy. Sin querer, el Vampy se quiere que evolucione mañana, ¿no? Sí. Mira, ni así evolucionó. Es muy malo, gruy. No es cierto, Vampy. Ey, Vampy, miren a nosotros. Sí, 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 voy arriba. Nada más, Percho. Tres pixeles de vida. Ay, ¿necesitamos más o qué, bro? Güey, no voy arriba, güey. Tengo que gastar a Unite y no le voy a tirar la puta a Unite a esa cosa. Pero yo voy arriba, bro. Que se lo haga a Deu solo abajo y luego que suba, güey. Ya si no nos lo ganan, ni modo. Ok. ¡Vampy, haz algo para que evolucione, cabrón! Sí, Vampy, te estás pasando el cliquísimo. ¡No mames! Ah, pues exploté. Cuatro pinches ataques hacia distra y siniestra. Me tiró Unite y el papelín en la jeta, güey. Están una mierda todos, eh. Ahí sale oficial. El papelín se murió solo. Cuidado, se están haciendo el desmadre de arriba. Tira de Unite y te lo llevas. Ah, me iba a ir a notar, pero pensé que me iban a decir. Ah, te dijimos que solviera. Te dijimos que solviera, güey. La verga, me va a matar esa madre. ¿Qué hace el Vampy farmeando, Dios mío? Tomas putas, santo. No manches, no me dejó mover el Dragonite. Vampy farmea, Vampy, ¿por qué no farmea? No den tantas armas ni tú. Lo voy a ver. Llega abajo. Voy a ganar el caliente, llegará abajo. Masiado daño que tienen esos perros. Perros. Y este está chido porque el Dragonite estumea muy cabrón, muy cabrón. Y luego este güey, el otro, el este que sale, pum pam pam pam. Sus pinches cañones escupitazos de balas. Hay que ir todos, vamos todos abajo, ¿no? Hay que hacernos ese de abajo. Te felicito, qué pena tú eres. Miraste el papel, asqueroso. ¿Crees que el Vampy está atrás del pinche top? No, no, no. Este es tu buen, eh. No, 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 no. Oficial. Ya dejo que sea, ya dejo que sea. Aquí está bien buena. De esta manera la cagó, eh. Tiró el... Uy, tiró la Junax. Qué buena. Es 3D Ah, güey, tiró botón, ¿no? Faltaba nada más un madrazo, Adri Sí se lo tiré, pero tiró botón entre ahí Qué asco No, no Es bueno, porque no tiene botón para T, pero si no puede salir Se murió Ay, no, me mató el pinche espión, pero me bajó 1600 de un guamazo Ah, pues es que Si tienes hamburguesas, va a pincer, ¿para qué? Este ¿Qué se va a hacer? ¿Matar al suraludón? ¿Maten al papel? Sí, sí Ayúdenle al Bampi, está solo, cabrón Nunca está solo cuando hay familia, bro Ayúdenme, Bampi, Bampi Bueno, pégale, pégale, hijo Pégale, hijo Vamos, Bampi, cógelalo, Bampi Mami, qué pido con ese vato, vieron Mami, cuánto pega, eh La neta, eh Güey, qué pido con ese vato O sea, pega y estunea un chingamadral, eh Sí, sí, el dragón de puñitos se estunea muchísimo Pero no me gusta su movilidad, el dragón hay puñitos ¿El qué? ¿Lo juegas bien, eh? No, no, no 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 está difícil, güey Si no, el peor es que esa mala se tiene Tienes que confiar para que esté cabrón Ese es el problema ¿Con qué? ¿Con cuál estás jugando con la piroca, Bampi? ¿Con la de cero de Bampi o con la de el Bampi? ¿Cómo? ¿Con la qué? ¿Con qué cuenta estás jugando con tu piroca? ¿Con la de FB? Con cero de Bampi, obviamente ¿No ves que tengo un chingo de manos en FB? Sí, eh Ya Ahora sí, este es el bajo, Ray, te relevo a la voz Ok, que te vayas a la perda, por favor A ver, este Elijo asistente según lo que elijan ustedes, eh Ok Ok A ver, podría hacer algo Y creo que ahí te los apoyaría demasiado Lo malo es que si tienen cura total, pues ya valí piroca, pero bueno Increible, ya me iba Y aún no dejaba el like, increíble, güey Yo había preferido que Bampi se fuera con esta espada Y yo ir con el Con el Adri, pero Es que Ey, vete abajo a Bampi, vete abajo a Bampi Ves a rico a Adri Vale, que salgan los dos Bampis juntos en la misma línea, güey Andale Imagínate Los dos Bampis juntos en la misma línea Que digas Somos gemelas ¿Cómo se llama? ¿Puta Bampi le valió vergo o qué? ¿Qué? Y se llamó a Bampi ¿Qué me escuchan? No escuchan la manchera, me dijo Madre Y si llegó ahí se robó el puto chango, ¿no? Acá Me tiró los hielos y me hizo el amor lo peor de todo Lo imbécil, ¿eh? Ah, qué chingadera, güey Espérate Te deja esperar a que evolucione Don Fercha El jungla no lo veo, ¿eh? ¿Quién es chingado el jungla? Es la kirla, güey Es la garde, es la garde, güey Escupo una valla, güey, si no voy a mamar No, está abajo la jungla, ¿no? ¿Dónde chismos está la jungla? No sé A la verga A la verga, vámonos Bueno, buena Fercha, buena Fercha, entramos, Deus Ay, ya no puedo hacer más, pero Qué una mierda, roca Te mueres, ¿eh? No, es que el mamut está Está muy cabrón para stunear, pero muy cabrón El mamut y la garde, ¿eh? Meten demasiado daño en nadie, qué asco la garde Es que el mamut me stuneó con su habilidad O sea, yo estaba lejos y me stuneó la pendeja habilidad del mamut Ok Está muy cabrón este debate Creí que sí, aguantaba Qué asco es la garde, en serio, te lo juro Me da... Te la viento, te la viento, te la viento, te la viento Hola De abajo, ahí, trazo el objetivo de abajo Uy, la voy a coger No sé Sí, estaba cuidando que no me quiera la luz No mames El papelín va para arriba, ¿eh? Qué mamada, güey Ah, no, ya, ya regresó, ya regresó Ya regresó, Percho No, ya mames Buena, madre santa Ya estaba a punto de spamear Top Beat No puede ser No tengo vida, cabrón Ah, para que nos manden el bubo porque entramos como perros Sí, sí Como perros locos Pero vamos, vamos a usar papelín ahí Si fueras a Bliszy, el papelín desinstaló el juego Dice, no, estamos jugando perro, güey Bueno, más o menos Gracias, Ricardo ¿Cómo estás? ¿Rompo, no? No, mames No puedo entrar, son tres, güey Nos van a ganar ese push, pero creo que... Bueno, no, güey, ya la cague Voy a meter, güey Me quito, me quito el mamud, güey No me dejó entrar, güey Iba a intentar probar, pero... Ultió la guarde al rey LK Vamos a perder arriba, si quieren, véndanlo ¡Pupi, güey! No pude vaciar Bueno, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy No, quería hacer eso Buena, buena, dos horas Buena, dos horas Ahí estuvo bueno Al cero deus, al cero deus Verga, güey, están oncarceles No, entre, no, entre, no, entre No, mami Entren, entren, entren No, vaya Entra, bapi Ay, va, antiv Defender dándole miedo No, tú dames, bapi Hubieras entrado antes y esa madre no anotaba nadie, güey Aparte traía a su ulti, vampi Que mamá, qué horrible, eh Mami, estoy stuneando todo, güey Entramos con United Me los stuneabas a todos Tirabas a bocajarro puños se murian todos. No, pero va a estar bien cuando yo tenga mi ulti porque ya les quito los stunts y todas esas madres y ya entran los fieles. ¿Cuántos veces trae jodas? ¿Te busco abajo? ¡Noooo! Ah, sí, sí te acaso, sí, perfecto, vamos a anotar, ¿no? No 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 no! ¿Qué pasa? Ánimo dice Ricardo. Yo también voy para el ánimo. Pues el ánimo es lo que me acaban de destrozar. Vete de vergo. Vente Fercho, vente Fercho. Ya casi voy, ya casi voy. ¡Deus! ¡Deus! Que buena wey que buena wey. A la verga wey, que un pinche fin de diez años. Voy arriba Ajá, ya vámonos yendo Aquí pido Güey, se está bogeando mi ¿O es mi control o qué? No me dejo baquear Fue buena, pero si llegabas antes, era legendaria Sí, a la cagué bien Me lo voy a tener que robar para compensar Ni lugar, güey Ay, güey El Danzoga está loco, eh Un che viejo rabo verde Pero... Están inteligentes, eh Metan, a ver Ya, ya animado Vamos, a ver si te puedo sacar Me dejaron salir de aquí El bumping es increíble No, mira, no te iban a ver A ver si te la puedo sacar Adiós, a ver ¿Qué pasa, güey? No mames Aquí en medio de todos A tu novia Evelyn? Claro que sí, un saludote para tu chica Espero que tengan una bonita noche Si sabes lo que quiero decir, güey Si sabes lo que quiero decir, güey Está muy adentro, eh Está muy adentro, eh Voy para abajo a defender también ¿Talentos o qué pelo? No, 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 yo creo que ya no voy a defender, eh Para atrás, para atrás Claro, es que los tuneaste Es que los tuneaste y los tuneé yo ¿Entro 50? Ah, ya me mató el Mammoth, güey Uy, qué entrada Hola Se muere el Mammoth, se muere el Mammoth A la verga, güey Papelina, tiene una flecha Me ocupo vaquear, eh Me ocupo vaquear, güey Mátalo, Bumpy Mátalo, Bumpy No puedo, pero le puedo dejar a Mike Copa Mátelo, Don Qué bueno es el Don Se va a morir, eh Se va a morir el Don Ya váyase para atrás, Don Ya váyase para atrás, Don Se le va a subir el azúcar No mame No mame, Don Se le va a subir el azúcar No, hay que... pinche ASM No te mueres, 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 no te mueres deud. Ay wey son un chorro wey, no podía hacer nada Si te podía salir, le quisiste pelear a huevo No, ¿cómo no salía? El mamut se decidió a ser pendejada El vampi increíble, el vampi eh No mami Ya lo están haciendo, ¿no? Ah, fue timación, fue timación Vamos perdiendo por poquito, ¿no? No, no vamos perdiendo, ya no sé 50 arriba Puta madre wey, como me dio ese... Por favor, he parado O sea, la cago eh Me está atargeteando a mí, tengo que vaciar No van a tener... La cague Si, 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 la cagaste y horrible eh Vamos a salvarla, vamos a sacarnos todo lo que se llama tula aquí eh Al tiro, al tiro, no entra tú, urtea Sergio Abra un paso a la toronja Buena, buena, que buena don ya, vamos Ok, la cago también la... A ver que también el vampi está tan quieta Ah, pero atrás cuando el... No, me mató la zorra aquí No mames, vampi A ver, voy a intentar hacer algo Estabas atrás de... la espada y del cinder El papelín y la zorra, el papelín no está así, tío ¿Voy a entrarles? ¿Voy a entrarles? Les di, pero no... Hay que confiar en mis maides, hijo ¡Ya! Nooo No mames Ah, vampi Es que, wey... Por qué, wey... Tranquilista, por qué estás atrás de él, wey Eres el tanque Es que también... Ven que les estoy diciendo Voy a vaquear y... Se hacen para adelante, pero... Si la cague la verdad Estamos perdiendo el juego Ya matamos, vale Por ende Ah, esta si la cague, wey Perdón Me pasé por el culo tu perdón, eh La verdad es cierto La neta, wey... ¿Y te gusta o qué? Sí XD No, pues XD, ¿no? XD Ah, que troste Teníamos buena oportunidad, salvé a... Al soda de... La opción es del Gagarde y estábamos bien, eh La neta No, así fui yo, pero también... Híjole Es que, por ejemplo La pelea que perdimos abajo Nos costó mucho Porque yo tuve que voltear Para que no me mataran Y hacer un poco de tiempo Luego... Yo con ese tiempo que hice Según mis cálculos Si llegaba la espada A defender al mamut Pero logró meter Y eso ya nos metió presión Y de ahí Ya nunca nos juntamos Fuimos... Uno por uno A que nos mataran Fue que nada más hubiera defendido La base, wey, ya Sí No se podía, wey Porque se me iban a juntar los cuatro Me convenía más hacer eso Y hacer un poco de tiempo No, porque llegaba la espada Y llevaba con United Y ya después Pone a Valfereche también Ah... Bueno, la cagué, perdón Voy a esforzarme esta que viene No se lo sé que... Deos está... Deos está a punto de... Deos está a punto de... Deos está a punto de qué, bro? Deos lo veo casi roto, eh? Ahí lo veo desilusionado No? Me... No me gusta que el agüito se haya enojado El agüito me puede comer la piroca Y lo voy a decir ahí Jajaja 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 Qué pedo con el suero, dios mío Qué rico, no? Qué rico, no? Muy bien A ver... Puros InstaQ, eh? A ver... Todo... Escojan primero Y ya después yo escojo Me voy mimo Jajajaja Vete tanque, vete tanque No, no, vete no, vete no, vete no. Sí, ya, ahora sí, ya, pues Ya, ya, ya No se puede uno divertir en este juego Es cierto Rex, gracias por tu like amigo, bienvenido Ok, barrera, barrera Llévate un pinche Eldebo, ¿sí? Algo que cure, ¿no? Sí, pues es lo que estoy pensando, bro ¿Sirve toda esa madre? No lo sé Sírvelo todavía, ¿no? No le han hecho nada el Eldebo, ¿por qué no va a servir? Por eso pregunto No sé, por ejemplo, le quitaron al Snoblax esa mamada que dice la MyFriend que siempre lo hacía y yo así de Dile que no era mamada Sí, por primera vez sí le dije Son los mismos, güey, hay que ganarles a las mierdas Ya traigo el Snoblax Ahora sí Yo siempre le hacía así y yo así de no mames Así dice ese mamó, güey Este segundo noqueado Por primera vez en la vida así se mamó Algaray va pues Voy a presumir esta mierda ¿Qué le pasa? ¿Ahora sí vamos a ir normal? Ajá, qué pedo contigo No me preocupes O la de acá yo también, ¿eh? ¿Cómo están amigos? ¿Quiénes siguen vivos por aquí? A ver, vamos Los dos debemos que ir hasta aquí a dar a los 20 Mira, te los distraigo tantito Y ya, date Ese que se quedó arriba me afectó bastante que no me hizo llegar al 3 No, dame Pinche Papelín asqueroso lo que pega es un puerco Es que el precio subió y me quitó el 3 Dos conmigo Ok, ya nada más Uno Voy a la base principal y subo Hola Eres el único que sigue aquí Vamos con la guardia, ¿eh? Pero es 4 así que Allá, allá Ya la cagó, ¿eh? Ya se entraba ahí a la loca La guardia sacó 5 ¿O no? Le puse de entrar ¿De usted? Si entraba No, yo estoy aquí, ¿eh? No, ya, ya, ya No, yo estoy aquí Sí, se movió bien rico, güey No, esta sí se movió muy rico No, mames Tengo a todos en la jungla de ellos, ¿eh? Tengo a todos en la jungla de ellos No, no, ven Déjalo, 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 si sale, si sale Está por abajo Hola, a todos Todos vinieron, güey Todos vinieron Hasta la Blizzie Qué asco Vete, 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 vete Nah, tengo a todos, güey En la jungla excepto al Papelín ¿Cómo va el meta de Unite? No, 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 no Pues ahorita el jungla por ejemplo que yo uso Cinderace con el pañuelo rojo es el de los locorbitos Tienes que ganker abajo ahora y la protege del baile porque si se te mete no tiene el chiste que hay aquí abajo A ver, creo que puedo meter ese 17, ¿eh? Está increíble que te vayas a notar cuando hay tres de este lado y uno del otro, ¿eh? Y yo ni tengo cosa, ¿no? Es verdad Sí, están ¡Entro! El sol viene supeado Bueno, combino más porque se cogearon esos güeyes No, pues subió de una más Sí ¿Subieron? Súbete tú, Soda No, no, no Que todas hagas el de abajo No, es que yo puedo hacer solo el de abajo O sea No, porque estos güeyes no hay nadie aquí arriba entonces no tiene sentido Sí, así ¿Cómo estamos? Ya yo sí me torneo por pendejo Ah, pues haga lo que quiera Verga ya Pues así es, hijo Tienes que aprender a hacer plástico El macro, ¿no? Aprender de macro, ¿no? Aprender de macro, sí, sí, sí Entendido Que se alejó del daño a distancia Ay, qué bien Lo hizo Lagarde Estaba yo viniendo a cazarla y nos la vengó Pero sí lo meten, ¿eh? Fácil Qué mamada No, espégale, yo Qué gano tan fácil, bro Está mamada, güey El ataque es en pinza y se agarra mi curva Sí, ahora sí sirve Y un conejo ¿Cómo estás? Aaron, bienvenido Y Aaron, bienvenido Ahora sí se aventó un A0 de Vampire Special Aero No, 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 no le puedo robar esa mierda Qué asco Va, van por abajo Y al tiro los de abajo Ah Qué asco Cuando le salen las ovejas a ellos Una de abajo ¿Tres abajo? ¿Tres abajo? Bajo Sí, sí Cuatro abajo Todos abajo No, 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 no No, no, no Güey, doble ulti Qué asco Un buen uso de sus ultis la neta ¿Sabes qué? Porque Porque una te realentiza No, no se la vi Con él ¿Tú? Parecía que sí Es que como que le quisiste pegar también al otro Güey Y ya estaba un poquito más alejado Del Don El Don Camarón A ver Tuve que intentar cargar esta Hasta lo debo Yo sonar con el Vampire Ya Si no hay nadie aquí Si no hay nadie aquí Subo, eh La neta No, mami ¿Por qué se le cayó la Yuna de esa mierda? Tíralo a Yunaid No, no No, no No, no Justamente le tocó La Yuna de esa Pinche papel Deja lo que entre Deja lo que entre Y tira Deja lo que entre Y tira Deja lo que entre Deja lo que entre Deja lo que entre Deja lo que entre Para aprovechar Eso para A huevo Tirarme esa otra No le tomé Lo tengo En serio Sé que la va a recuperar Pero No le tomé Lo tengo Vamos Ya termina ese ludo Termina Termina Dice Oh, bestia Oh, mames ¿En serio Qué asco De De Cooldown Tiene Lagarde Tanto daño Insano Tan fuerte Que está Está Horriblemente fuerte No sirve Esa mierda Esa mierda Esa mierda Esa mierda Pues nos sirven Nada más Estás muy Hacia allá Estamos priorizando Abajo Porque tenemos La base Puedo tener Una y una vez Más ¿Eh? No Pues él también Podría tirar Una y una Y una Y una Pues a mí me falta 3% para la mía No mames La zorra Pega demasiado Demasiado Ya no puedo tirarla Déjala 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 Fercho No te preocupes Bro Me gustan Me gustan mucho La zorra ¿Qué es esta? No me gustan No me gustan Vamos a la arriba Vamos a la arriba Dejalo Déjalo Por medio Voy a ayudar al Soda A defender Esa madre 3% Si defiendes Soda Si No salga de la base ¿No? Yo creo que se lo debería de haber Ido a hacer el Saison Si Vayan arriba Una vez Como tengo 15.000 de daño por segundo ¿No? Si bro Es que tenías como 70.000 más o menos Ese papelín Siento que está tirando muy rápido los básicos Y eso que no veo capilada Ay me mame Déjalo Barcho 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 No te preocupes bro Igual se lo había metido Si te mueres tú Mamamos eh Oficial Si ¿Lo hacemos en chinga o no? No 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 te cae la Garde y GG No vamos como 120 arriba No Vamos como 120 arriba Cuidado en 3 por arriba A mí Están muy adelante No mame Cuidado en 3 Atrás 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 Me cayó la ulti de la Garde Ya no se podía Ajá Es que la empezaron mal Es que era muy horrible ¿no? Si Que pedo Yo tuve que entrar porque ya habían entrado Cúrame Ferchu Cúrame Ferchu Caray que rico ¿no? Que bueno soy eh la verdad Jajaja Jajaja ¿Pues no teníamos tanque? Jajaja 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 Es fácil decirlo que bueno soy No mame No pero era mame pues Osea el otro mame Ahora tiramos Jajaja Jajaja Los huevos no dejaron meter al huevo Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Quién te habrá robado del MVP por eso ¿tú? Pero seguro si hubiera metido Eso 100 si se lo quedaba A ver No, no lo alcanzaba Nadie Reproduciendo desde el Sony Esta es mi última A veces si es así Pero esta vez si Esta es mi última Bien poquitos wey 1372 porque ya me pasa Que tú Llevas que 1400 No manches Tienes suerte en emparecamientos Esa madre Por el buen radio Te lo tienes en la mierda Bien dicho wey Ya te lo tronaste Solo puedes usar a Dragonite si lo vas a llegar Peñitos No, pero como crees que lo voy a llegar Pero si se me da meta wrong Es el meta bro De hecho si se está La última o la última cuando Estás degustando bebida No, la última La última ya Está volviendo un quad Entre acá y la espalda no sé Donde la espalda pierde su nombre Donde las arañas Donde las arañas París santa Ojo, le metican el prodigy Los conocerán en su Sí, la neta Que ya sabe que está bien Buenota Y no lo presume Que no lo suena Y nada más diga Que no sé que hay un estúpido O como se llama Chanete de miedo Es decir, no, mi hijo El ladrillo Te voy a charrobar No es lo que quieras La neta Si el chaneque me va a robar Ah, perdón Es que me confundí en el papel Es el de pareja Sí, sí, sí Ah, mira Ahí está el chaneque Que mamada Yo me voy a matar ¿Por qué me baja tanto Esa mierda Te quedo Me va a hacer Los dos buffos Voy a intentar tronarlo No puedo Voy a recorrer Ya está Te corré el chaneque ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Ah, fuiste a robar Fungla Ok Sí, me robé Ok, mamá Voy a ir A ver si no me dicen No, así soy muy malo No, así soy muy malo No, no debería haber entrado Ah, bueno Se salvo Uy, qué maldición No es que van a meter Me voy a morir Pero sí lo creo en la ciudad No, ya no No, no puedo robar Ay, puto chaneque Chaneque Ni siquiera es un chaneque, bro Sí, es un chaneque No, no, es un chaneque Perdón, sigues No, 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 no Ya no puedo entrar Nuestro llegar A mi nivel 4 Si no va a valer Pude ofrecer Bueno, no, no, ahí Voy a ver Sí Si te resuelto Ahí se van Ah, aquí está el ple, Mejor chaneque Si lo matas, ¿no? Pues si no se hacen visibles Ah, justamente lo que dije Chane, que asqueroso Baja vampi, baja vampi, ven de abajo A ver, voy Imbécil eres, Chane Regreso a morir Me mandó para abajo el ladri, eh Así es que si por ahí me quedo abajo Somos unos pinches tres Ah, va, 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 perfecto Analízame esta partida, por favor Como estas son las medallas Sí, obviamente van a estar más cerca Uy, ¿tú por tu hijo me quieres seguir? Porque está bien en vez de Chane que no se sienta Sí, pero derriaron, bro Entonces, la verdad es que Ya, no sé si no hay que Te arrepiento de que me arrepiento, bro Ya, 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 ya Ya, 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 ya Increíble, Fer, que suicidándose por dos putos puntos Los buenos, bro Era, ¿cuál suicidándose, bro? Al tiro abajo, eh No suicidándose Es que no me han salido nada de esas mierdas ¿Ve? Ya, ya ni siquiera hicieron el push por ir a perseguir a Lelus Grande Que no se tome No eres ese hombre, no? La No No Recuerda si me tenían, eh Ativa, 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 ativa 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 ala verga wey es que yachum se mete demasiado en las polleras le va a salir caro pues si se mete bien nos va a meter pero todo en la que mamal te ha metido un 10 no hay 19 años y medio y medio vale no voy a echarle un 90 claro claro estoy muerto venda si definimos abajo o no la bueno a la que yo ya me da miedo No se me mató wey. Se cura mucho con los básicos. Me lo ponía algo. No, aquí están todos wey No mames Dale, dale, dale Áganselo, áganselo, aquí están todos Álcelo, álcelo, álcelo Álcelo, álcelo, álcelo Álcelo, álcelo Álcelo, álcelo Álcelo, álcelo Álcelo, álcelo Me lo va a robar, creo No, no, no Tú trae a mí, bro Tú trae a mí, gracias por el saludo Entra No, no, no Qué pendejo, qué pendejo Quiero meter a mí Bueno, qué sé, si tronaste a mí O sea, no, no, si quieres, bro Bueno, si mientes, porque ajá Baja, baja, baja Ay, van a venir Me van a matar No puedo, se va a venir No va a venir, pero ya, bro No te preocupes, bro Ya, se van a ir Pero, anotamos, bro Sí, sí Si, bro, se gana con anotaciones, bro Anotaciones, bro Jajajaja Dale la verga porque es bien wey En el de la campanita farm ok Debería poder verse lo de cuantas veces se han tronado no? Si hace falta la... bajo un margen Estaría muy cabrón la neta Estamos jugando muy preparados No, ya hay que tomar posicion abajo no? Si Nos vayamos arriba dice Soda eh A la virga o que pez nos vamos No viene Shady Knight eh Si 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 Entro Manches que asco es ese gacho Que pin que a tu me da el chaneke Güey el chaneke me destruyó como 20 horas Si Tienes que pegar todos esos mercaneke No mames solo van a tener un ranger Si Nos hacemos el de arriba en chile o que? No mejor no 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 llegamos Si acaso para detenernos No lo van a hacer Si Si Pues bueno vamos a sacarnos una teamfight del culo Por que no? No busquen la teamfight ustedes porque Podemos ir a meter eh? Tenemos pocos puntos y con eso tendremos ventaja Y eso es muy difícil de estar posicionando Ya lo están haciendo eh? No Pero no se si No lo van a hacer No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Estitulamos pocos puntos no? Pero bueno yo puedo ir rápido con la ulti Voy a distraer No esta bien de que no también Ah ah wey me distingue las que me saldo wey Oh man Por que no avisaron que yo estaba en Doble hh Estico va a ser el cristo Estico va a ser el cristo No vamos Cypago, porque no estamos Jajajaja No vamos No me quiero No me quiero No metieron tres wey Increíble Bueno amigos en el chat Gracias a los que se quedaron hasta el final Gracias Rex Gracias a todos Cuídense mucho Pásenla bonito Y que tengan una excelente noche Los veo al ratito A las dos de la tarde Adiós